Hola, mi nombre es Renato Romero. Yo hice mi curso en el pro-universitario El Triunfador, específicamente para el examen de Medicina en la Universidad Internacional del Ecuador. Y en verdad tengo que admitir que es un curso de alta calidad, empezando por el conocimiento que se me impartió, además de todo el contenido que también se me compartió para estudiar, y el compromiso de todos los profesores y sobre todo el espacio agradable en el que me he encontrado durante todo el proceso. Por eso mismo es que le agradezco a todo este curso, y pues, gracias triunfadores, ya soy un universitario.